Las economías de América Latina y el Caribe continúan reformando el entorno para los negocios en favor de las pequeñas y medianas empresas, según se afirma en la edición correspondiente al quinceavo aniversario del informe Doing Business del Grupo Banco Mundial. En el documento titulado Doing Business 2018 – Reformar para crear empleos, se indica que la mitad de las 32 economías de la región implementaron reformas durante el año pasado, por lo que el total de reformas aplicadas en los últimos 15 años asciende a 398. Costa Rica se ubica en el 2018 como la cuarta mejor economía en América Latina y el Caribe para hacer negocios y ocupa el puesto número 61 en el mundo entre 190 países. En el periodo evaluado, Costa Rica aplicó dos reformas que mejoran su clima de negocios, las cuales fueron para facilitar el registro de propiedades y para proteger a inversionistas minoritarios. El Salvador ganó un lugar destacado entre los países que más mejoraron en el informe, pues introdujo cuatro reformas durante el 2016. Entre ellas figuran haber mejorado la fiabilidad del suministro eléctrico mediante la introducción de un sistema más eficiente para el manejo de los cortes de electricidad, así como haber facilitado el pago de impuestos de las empresas gracias a la creación de una plataforma en línea que permite presentar las declaraciones de impuestos y efectuar los pagos. Los otros países de la región centroamericana ocupan las siguientes posiciones en el informe. Las economías latinoamericanas muestran mejor desempeño en las áreas de obtención de electricidad y obtención de crédito. Por ejemplo, nueve de las 32 economías se encuentran entre las 20 de mejor desempeño en relación con acceso al crédito, pues cuentan con registros públicos y organismos de verificación de antecedentes crediticios bien desarrollados. Las economías de la región mejor ubicadas en la clasificación general son México en el puesto 49, Perú en el puesto 58, Colombia en el puesto 59 y Costa Rica en el puesto 61. Sin embargo, uno de los principales desafíos para la región es el tiempo que lleva a pagar los impuestos. En América Latina y el Caribe se requieren en promedio 332 horas al año, mientras que en las economías de ingreso alto de la OCDE hacen falta en promedio 161 horas al año. La región también muestra un desempeño poco satisfactorio en relación con el registro de las propiedades y la puesta en marcha de empresas. La transferencia de propiedades demora en promedio 63 días, un plazo significativamente más largo que en las economías de ingreso alto de la OCDE, donde se requieren 22,5 días.